¡Hola, hola, hola! Muy buenas tardes a todos, soy Traction, ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. En este caso vamos a comentar una de las últimas novedades que hay de Cruiser Kings 3, que, bueno, está siendo bastante, bastante polémica y quiero dar mi opinión un poco al respecto. Y es que Paradox ha anunciado que a partir del día 13 de septiembre, esta es la idea principal del vídeo, a partir del día 13 de septiembre, y de forma retroactiva se va a aumentar el precio de los DLCs de Northern Lords y Fate of Iberia. Son dos DLCs que valían 7 euros, o 7 dólares, 6,99, ¿vale? Si nos ponemos exquisitos. Y van a pasar a valer unos 13 euros, 12,99 euros o 12,99 dólares, ¿vale? Esto dice Paradox que es debido a que ha incrementado el coste de la producción de estos DLCs y es para mantenerlo equilibrado en general con el resto de DLCs que se están lanzando para el resto de los juegos de la compañía, ¿vale? ¿Cuál es mi opinión al respecto de esto? Bueno, lo que quiero decir es que los Flavor Pack de ahora en adelante, todos los Flavor Pack de Cruiser Kings 3 van a costar 13 euros. Bueno, no se está viendo entero, ¿vale? Ahora lo pongo. Van a costar 13 euros en vez de 7, ¿vale? Y como digo, a partir del 13 de septiembre, tanto Fate of Iberia como Northern Lords van a costar también 13 euros. Vale, a ver por dónde empiezo. Más allá de la argumentación que Paradox le pueda dar a esto, yo por un lado comprendo y entiendo la subida de precio en tanto a que si el coste de producción no es realmente más alto y se tiene que vender un precio más alto, yo eso lo entiendo, ¿vale? Y si de hecho nos dijeran, oye, el siguiente DLC de Flavor, que yo qué sé, imaginaos va a ser en la India, va a ser el Imperio Izantino, lo que sea. Hemos aumentado la producción, hemos aumentado el contenido que tiene el DLC, etc. Y a partir de ahora va a costar 13 euros este DLC, yo eso lo entendería y me parecería respetable, ¿vale? Y es una forma de comunicarlo, incluso yo creo que distinta. En este caso, no le encuentro el sentido de ninguna manera, de ninguna manera, aumentar el precio de forma retroactiva para Northern Lords y Fate of Iberia. Por varias razones, ¿vale? En primer lugar, creo que la venta principal de estos DLCs ya se ha realizado. Obviamente, con el paso del tiempo, hay más gente que los va a seguir comprando. Pero yo creo que el volumen principal de ventas de estos dos DLCs ya se ha realizado. Entonces, no sé exactamente qué beneficio... O sea, si Paradox tiene que poner una balanza, el beneficio que le da subir estos precios de manera retroactiva. Y por otro lado, la opinión pública, la opinión del público de subir estos precios, ¿hasta qué punto realmente les renta esto? O sea, es que es algo que me está costando un montón entender, en plan, en qué sentido duplicar el precio de estos DLCs, o cuasi duplicarlo, es rentable a estas alturas. Para mí no tiene sentido. Y luego es un producto que ya te han vendido, por el cual tú ya has evaluado el precio, ya has considerado si te merecía la pena comprarlo o no. Bueno, ¿por qué subir de manera retroactiva el precio de estos DLCs? ¿Vas a añadirle? ¿Van a añadirle más? No han anunciado que le vayan a añadir más contenido a estos DLCs. Y más aún, cuando precisamente Northern Lords, a día de hoy, se ve como uno de los DLCs más flojos del Cruiser Kings 3. Royal Court... Bueno, Royal Court no entra aquí mucho al tema. Pero Royal Court pasó un poco sin pena ni gloria, yo creo. Y Fate of Iberia ha sido el primer DLC de Cruiser Kings 3 que se ha visto de manera generalizada como el primer plan o el primer buen DLC de Cruiser Kings 3. Pero es una perspectiva que cambia mucho cuando te dicen que cuesta el doble. ¿Vale? Si... Y en su día lo dijimos cuando analicé el DLC, yo dije, por 7€, para mí es un no-brainer comprarlo. En plan, es una decisión que no tiene ningún tipo de duda. Por 7€ yo Fate of Iberia lo compro. Vale, y Fate of Iberia obviamente no estaba exento de problemas. O sea, le faltaban cosas, etcétera, y yo lo dije. Pero por 7€, jolín, en cierta medida yo lo dije en el vídeo también, en su día. Me parecía hasta una gamba, en plan de que por 7€ es que ni te lo piensas el comprártelo. Con Northern Lords ya me parecería más debatible, por ejemplo. Pero es que ahora el siguiente DLC, porque muchos de vosotros, seamos sinceros, muchos de vosotros esto quizá os dé un poco igual, que suban el precio de estos dos DLCs de manera retroactiva, porque ya los tenéis. Pero el siguiente DLC va a costar 13€. El siguiente flavor pack que salga va a costar 13€. Es que lo vamos a mirar con muchísima lupa. Lo vamos a mirar con... al dedillo, al detalle. Si realmente va a merecer la pena por 13€. Es que es prácticamente el doble. ¿Qué va a ser? ¿El mismo contenido por el doble de precio? ¿Quién va a querer comprar esto, tío? Salvo que haya una oferta. ¿Quién va a querer comprarlo? ¿Me explico? Que entiendo, ojo, si te anuncian, imaginaos mañana, Rajas of India. Va a costar 13€. Y la lista de contenido que trae el DLC es brutal. Pues podrías evaluar y decir, hostia, merece la pena, ¿no? Yo qué sé. Me lo voy a comprar. Pero es que no veo... O sea, para mí el gran problema, y quiero incidir en esto, para mí el gran problema no es que los futuros DLCs vayan a costar ese dinero. ¿Vale? No es que eso es el de la India o el de Bizantia o el que sea. El problema para mí no es que vayan a costar 13€. Porque es una decisión que podremos tomar cuando llegue el momento de si nos merece la pena o no, por esos nuevos 13€, por esa subida de precio, adquirir ese DLC. Y eso es una decisión que vamos a tener que tomar en el futuro. Bueno, el problema es que los DLCs que ya han lanzado le están duplicando el precio sin tener ningún añadidos ni ningún tipo de mejora. ni ningún razonamiento más allá de que esto refleja el valor en general, que esta es la explicación que dan, del contenido de ahora en adelante. Es por esto que hacen la subida. Entonces, es que no veo nada beneficioso a subir el precio de estos dos DLCs de manera retroactiva. No entiendo, es que no entiendo por qué. ¿Qué ganas con esto? ¿Qué ganas? Un nuevo jugador, cuando entra a la página de Steam del Cruiser Kings 3 y vea que los DLCs valen bien 7€, pues dirá, bueno, pero si de repente valen 13€... O sea, genera un poco más de rechazo en cualquier caso. Es que no entiendo en qué momento Paradoxa pone esto en la balanza y dice, ¿Nos sale rentable subir de manera retroactiva el precio de estos DLCs? De verdad que no lo comprendo, ¿vale? Han dicho que el precio del juego base, el Royal Court y la Royal Edition va a seguir igual. Es decir, el juego base eran 50€, si no me equivoco, el Royal Court 30€ y la Royal Edition, si no me equivoco, eran 35€ o algo así, 37€. Tendría que abrir Steam. Estoy haciéndolo, ¿vale? Entonces, vale, imaginaos que luego hay un DLC, o sea, hay un Season Pass y tú sumas. Y dices, vale, un DLC grande son 30€, dos DLCs pequeños son 26€. Y tú juntas y dices, ok, 56€, me sale muy rentable con el pase de expansión. Entonces, ¿esto es para forzar a los jugadores a comprar el pase de expansión? Porque con el pase de expansión, es algo que me parece muy negativo el pase de expansión. Es que, vale, por un lado, es muy rentable y te ahorras mucho dinero, porque pasas de gastarte. 56€ a gastarte 37€ o los que sean, ¿vale? Sobre el papel es muy rentable. Pero es que, no sabes qué estás comprando. Es que imaginaros que sois una persona que compró la Royal Edition en su día. Tú cuando compraste la Royal Edition no sabías que iba a venir el Royal Court, el Fate of Iberia y el... Y el Northern Lords. ¿Qué pasa si el único DLC que te ha gustado ha sido Fate of Iberia o Royal Court o Northern Lords y el resto no te ha gustado? No sabes qué estás comprando. No tienes agencia, ¿vale? Yo mismo he dicho muchas veces que prefiero comprar individualmente los productos a comprar un pase de expansión en el que no sé qué va a venir. Y esto te genera una incertidumbre como consumidor, pero también te está motivando a pagar. Entonces, es una práctica que yo ya he dicho muchas veces que no me gusta. Y que probablemente cuando... A ver. Cuando anuncié en Victoria 3... Pues chicos... Algo del estilo puede que se venga. O sea... En lo que hay, ¿sabéis? Estoy viendo la Royal Edition. Eran 25€ más. Entonces el pase de expansión... Es que no lo veo porque ya lo tengo comprado. Pero yo entiendo que eran eso 25-30€, ¿no? Es que no puedo ver cuánto cuesta. Vale, y te venían cuatro DLCs. Obviamente... O sea, yo a lo que quiero llegar... A lo que quiero llegar con todo esto es que me da la sensación... Porque es lo único que se me ocurre. Que la subida retroactiva del precio de estos DLCs... Es para motivar a los jugadores a comprar el pase de expansión. Este pase de expansión. Que han dicho que tienen intención de sacar otro. ¿Vale? Es lo que digo. No sabemos qué vamos a comprar. Yo de verdad lo pido. Paradox. De verdad lo pido. Si queréis subir el precio de los DLCs futuros... No hay problema. ¿Vale? De verdad lo digo. No hay problema. Ya valoraremos cuando llegue el momento... Si merece la pena comprar el DLC o no. Viendo... Sabiendo en los diarios de desarrollo lo que hay. Habiéndolo jugado... Habiendo visto vistazos previos. Habiendo visto gameplay, etc. No hay problema. ¿Vale? Se puede justificar y puede ser una jueza razonable. Porque han aumentado los precios de producción. Porque vais a traer más contenido. Lo que sea. Pero... No tiene ningún sentido... Salvo obviamente un sentido monetario. Un sentido de querer ganar más dinero. No tiene ningún sentido aumentar, duplicar de manera retroactiva... El precio de dos DLCs... De dos DLCs que ya habéis vendido. Y insisto en lo de que ya habéis vendido. O sea... ¿Qué... ¿Qué volumen de negocio más van a generar estos DLCs? ¿Sabes? De verdad que no lo entiendo. Supongo que me dejo alguna cosilla de comentar en el tintero. Bueno... Obviamente te dicen aquí... Recomendamos conseguir tus copias antes del 13 de septiembre. Por favor, Paradox. No hagáis esto. Por favor, os lo digo. Aumentad el precio de los siguientes flavor packs si queréis. De verdad, no hay ningún problema. No dupliquéis el precio de DLCs que ya habéis vendido. Vale. Decís... Ok. Chicos, los estamos vendiendo a un precio muy barato para lo que consideramos que traen. Lo único que os decimos, de ahora en adelante van a ser más caros este tipo de DLCs. Vale. Los dos como jugadores eso lo podemos digerir. Lo podemos razonar de otra manera. Que que me digas que estos DLCs que ya hemos adquirido... Ahora están costando el doble. Sin ningún motivo... Sin ningún motivo... Que nosotros podamos palpar. Que nosotros podamos decir... Hostia. Es que me dices... Vale, vamos a actualizar Northern Lords para poner un poco a la altura de lo que ha sido Fate of Iberia. Pues más interacciones regionales. Una mecánica regional propia. Interacciones entre personajes, etc. O yo que sé, tío. Dicen, vamos a meter más cosas. Modelos... No sé, cualquier cosa, tío. Más música, lo que sea, tío. Lo que sea. Que es que además... Esto en cierta medida va un poco en contra de ese nivel de transparencia que se tuvo cuando se anunció el tipo de DLCs de Crusader Kings 3. Cuando se anunció los precios de Crusader Kings 3 fue en plan... Mirad, el juego va a costar 10 euros más. Porque hemos hecho un aumento de calidad importante en el producto. Los DLCs principales van a ser de 30 euros. Y van a ser DLCs holísticos. Que van a afectar al juego de manera generalizada. Luego va a haber DLCs pequeños regionales que van a ser de 7 euros. Y son de veces más localizados. Y que obviamente eran... No necesariamente una ganga, pero eran un... Joder, era una compra de la hostia. El Fate of Iberia, lo digo a día de hoy. Es una compra de la hostia, tío. Y yo del Fate of Iberia he hablado súper, súper bien, tío. Pero este tipo de cosas... A mí esto me parece una... O sea, sinceramente, me parece una L como una catedral. Me parece una cagada, tío. Y están a tiempo de rectificar. No tienen por qué hacer esto, tío. No tienen por qué hacer esto. Yo creo que estamos a tiempo de... Que no se haga esta subida. En los DLCs antiguos. Y de justificar el precio del siguiente. Si a finales de año... Que es algo que yo lo he dicho en muchas ocasiones. Hubiera otro flavor pack. Que a mí es algo que me gustaría mucho. Por darle más contenido al juego. Por mí sería genial. Saca más diarios de desarrollo. En vez de sacar 4 diarios de desarrollo como hubo con el... Con el Fate of Iberia. Saca 10 diarios de desarrollo, tío. Detállanos el DLC hasta la última minucia, tío. Contadnos por qué merece la pena dejarnos 13 euros en este producto. ¿Vale? Y yo creo que estamos... Que yo creo que estoy siendo razonable. Y creo que estoy poniendo una balanza. Y obviamente el comprender a la empresa. Y comprender también el destino a necesidad de los jugadores. Y que obviamente el dinero aquí no le sobra a nadie, ¿no? Que eso es obviamente otro de los motivos principales. Poco más que comentar. Obviamente esto... Estoy en contra de esto. ¿Vale? Por si alguien tiene alguna duda de lo que sea. Estoy en contra de esto. ¿Vale? Y espero, por favor, que Paradox frene, recapacite y no tome esta decisión. No lleve esta decisión adelante de subir el precio del Northern Lords y del Fate of Iberia de manera retroactiva. Poco más que decir. Espero que os resulte de interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.